que rollo amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión estaremos hablando sobre carlos parra y totalmente todos los parra amigos como muchos sabemos el día de ayer carlos parra cumplió un mes de haber fallecido de haber perdido la vida en ese trágico accidente amigos que aún así pasen meses y meses va a seguir doliendo la partida de carlos parra por la razón más que todo de que él era una gran persona era un ser humano un gran hijo un gran hermano una gran pareja amigos como era con lily en griego siempre mostraba sus momentos más bonitos sus momentos también tristes pero sobre todo siempre era una gran persona amigos en el cual el día de hoy estuvieron compartiendo un vídeo donde estaban criticando a fan de los parra la estaban criticando por pedirle fotos a los parra así es amigos como muchos sabemos el día de ayer pues estuvo yendo bastante gente ahí donde está enterrado o sepultado carlos parra en el cual pues bastantes van a acompañarlos a dejarles unas flores unos globos acompañar un rato ya que pues cumplía un mes el día de ayer 6 de junio cual amigos aclarando quizás no tenga nada de malo pero si muchísimos si se deben el respeto de no pedirles fotos de no grabarlos en tal si a ellos mismos hay bastante gente que si lo hace pero hay bastante gente que no amigos entonces muchísimos guardan el respeto y hay personas que no lo guardan como en esta ocasión que pidieron una foto claramente no tiene nada de malo aquí se lo sigo no tiene nada de malo pero sin embargo hay bastantes fanáticos que les duele bastante su partida les duele todo el momento esto y aún así que ya pasó más de un mes amigos que falleció aún así le sigue doliendo bastante a la familia le sigue afectando porque imagínense en un mes con una persona que era este el amor de tu vida que era tu hijo que era tu hermano o sea como se sentirán amigos bastante tristes bastantes males porque pues es una persona o era una persona muy joven muy buena y que pierda la vida en estos casos la verdad es bastante triste amigos aquí les voy a compartir las imágenes de la fan criticada por algunos de los fanáticos mismos de los parras Cesar cantándole a nuestros venidos ... ... Cuando tú me besas así Si te miro bien No me olvides de mi amor y de mi amor Si te amo así, te miro también No puedo mantener tu amor, oh amor No me vences, siempre soñé Que tú vendieras de mi amor y de mi amor Me siento tan feliz Creo estar soñando Cuando tú me besas así Y bueno amigos, como pudimos ver en pantalla Este texto fue el que compartió una persona En su cuenta de TikTok hablando Y pues más que todo Pues esto de haber sido criticada a una fan Por haber tomado foto Dice lo siguiente ¿Qué pedo con esa gente que no respeta el dolor ajeno? Una cosa es ir a visitarlo Llevarle flores a su tumba etc Otra muy distinta que pidan fotos Sabiendo cómo la están pasando Tengan tantito respeto Esta persona es fanática de los parra amigos Y está bastante afectada por lo que está sucediendo Y al mirar que una persona pidió fotos Ya que pues me imagino que muchísimos fanáticos Les gustaría tener una foto con los hermanos parras amigos Pero pues no lo hacen por el debido respeto que brindan hacia la familia Hacia los hermanos de Carlos Parra amigos Por la razón de lo que está sucediendo en estos momentos Que no es nada fácil Pero sin embargo tampoco tiene algo malo que haya pedido una foto amigos Pero si es algo que bastantes fanáticos Están bastantes molestos con esta persona Coméntanos aquí abajito en la cajita de los comentarios Que piensas al respecto sobre esta situación Y pues tampoco te voy a pedir como siempre Con respeto comparto este contenido Y no quiero que se suscriban Ni dejen su like Solamente déjanos un bonito comentario Ya que pues bastante gente Que me comenta aquí Que solamente lo hago por seguidores Que esto y que el otro Y no es así amigos Yo les comparto el contenido Para que todas las personas que ven mis videos No lo hago por otra intención Así que coméntanos aquí Déjanos tu bonito comentario Que en paz descanse Carlos Parra Muchísima fuerza para toda la familia Para Lilian Grego Con mucho respeto ¡Gracias!